Por más de 13 horas en el Consejo de Medellín se llevó a cabo el segundo y último debate para aprobar el Plan de Desarrollo Medellín Te Quiere 2024-2027. 19 concejales votaron a favor por la aprobación del proyecto y solo dos en contra. Se presentaron más de 190 enmiendas, de las cuales fueron aprobadas cerca de 40. 19 votos a favor, dos votos en contra. Los dos votos en contra hacen parte de dos de tres concejales que hacen parte de la declarada oposición, por su parte José Luis Marín del Pacto Histórico y Juan Carlos Upegui del Movimiento Independientes. El proyecto contiene cinco pilares, 728 indicadores, 22 componentes, 111 programas y 27 proyectos estratégicos.